Una sonrisa me almohada para comenzar Un nuevo día en el que no quiero sentirme mal Voy a tomar un café, contar del 1 hasta 10 No preocuparme por nada, porque Hoy me siento bien, me siento bien Hoy me siento bien, me siento bien Hoy me siento bien, me siento bien Voy a bailar, voy a cantar Nada me roba la tranquilidad Me abraza el aire y me besa el sol Ay, qué bien se siente mi corazón Hoy me siento bien, me siento bien Hoy me siento bien, me siento bien Hoy me siento bien, me siento bien Qué rico huelen las flores, lindos son sus colores Me gusta el verde encendido que me alegra el camino Y aunque sé que mañana puede todo estar mal A mí no me importa Porque hoy me siento bien, me siento bien Hoy me siento bien, me siento bien Me siento bien, me siento bien